Bienvenidos al relato del nuevo horizonte para el sábado 30 de diciembre del 2023 titulado Gracias Padre Celestial Me he sentido feliz al contar la cantidad de veces que he dicho gracias en un día. También he sentido la disposición de la gente a agradecerme por simples gestos de atención o consideración. Es sorprendente notar que gracias es una palabra muy usada. El equivalente francés de la palabra gracia, merci, proviene del latín merces, que al principio significaba salario, recompensa y que luego tomó el significado de gracia, indultar a alguien. Los autores latinos del periodo cristiano lo usaron con el significado de piedad, gracia celestial. Es una expresión que aprendemos desde pequeños. Al niño que sabe decir gracias se le considera como un niño de buenos modales. Aquel que no dice gracias es considerado egoísta, grosero, sin educación. Esta pequeña palabra nos permite expresar nuestro agradecimiento a las personas por las que estamos agradecidos. Si es cierto que sabemos dar las gracias a quienes nos rodean, nuestros padres, nuestros amigos, ¿tenemos el mismo espíritu de reconocimiento y gratitud hacia nuestro Padre Celestial quien nos otorga la gracia? La Biblia nos invita a dar la gracia a Dios. En el Evangelio leemos, Jesús preguntó, ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para dar gloria a Dios excepto este extranjero. Lucas 17, 17 al 18. En este texto encontramos que Jesús es sensible a nuestros actos de gratitud. Por ello, el salmista declara, alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Salmos 107, 8 al 9. Podemos expresar nuestro agradecimiento con la oración de gratitud, de alabanza, pero también con nuestras ofrendas. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Proverbios 3, 9. El apóstol Pablo declara, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Segunda de Corintios 9, 8. Dios espera que seamos agradecidos y que le crecemos nuestra gratitud. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Primera de Tesaronicenses 5, 18. Bendiciones. Bendiciones.